Hola, soy Ignacio Valdés y voy a presentaros el proyecto Musical Blogs. Este proyecto nació como un almacén donde guardar los antiguos trabajos escolares, se convirtió en un diario cronológico de resultados donde se iba mostrando al mundo como si fuese un escaparate que se realizaba en el aula. También es un laboratorio de experimentación donde probar nuevas ideas, a ver cuáles funcionan mejor y todo dentro de un marco interactivo donde pueden, mediante comentarios, opinar familias, los propios alumnos y, en el fondo, es una trayectoria de un profesor que se convierte en toda una experiencia humana. Como viene siendo usual en un formato blog, lo primero que aparece es lo más reciente. Si nos vamos a la siguiente pestaña destacado, ahí tenemos lo mejor de cada sección, lo que más gusta, lo más visitado, lo más elaborado. En la sección videoclip tenemos lo que nos cuesta más trabajo y, por otra parte, lo más vistoso. Hay montajes audiovisuales en exteriores, utilizando el Chroma Key, parodiando películas, canciones de actualidad... En el apartado estudio tenemos grabaciones de audio que están hechas en su mayoría en la época anterior al blog, antes de que descubriéramos que con la imagen era más fácil llegar a los alumnos. Estas grabaciones de estudio llevan bastante elaboración. Para eso utilizamos secuenciadores. Aquí vemos uno de ellos. En esta versión, por ejemplo, de las canciones de Mecano, tenemos la pista de arriba con el acompañamiento pregrabado que previamente prepara el profesor, y, en la tercera, la grabación con las voces de los alumnos. En este caso, acabamos de silenciarla, con lo cual solo estamos escuchando el acompañamiento pregrabado. Activamos de nuevo la pista de voz y podemos escuchar el resultado conjunto. Para esos momentos de ensayo, en el aula es útil la utilización de secuenciadores o módulos virtuales de sonido como el que tenemos en pantalla. Utilizando archivos MIDI, podemos retorcer el propio sonido sin variar el resto de parámetros. Por ejemplo, aumentar la tonalidad, subirle más semitones todavía, sin que cambie la velocidad. Pero, si lo que nos interesa es variar el tempo, pues lo hacemos. Disminuimos, facilitando la interpretación por parte de los alumnos. Y, cuando ya se lo sepan bien, aumentamos como ejercicio de virtuosismo. El blog también engloba los trabajos no solo de música, sino también de la asignatura de imagen y sonido, que se da en cuarto de la ESO. Estos se encuentran en la sección denominada cortos. Los alumnos de cuarto de la ESO pueden practicar angulaciones, como el picado, el contrapicado, los planos cortos, la cámara lenta, los planos detalle... Estamos viendo una parodia que llevó mucho trabajo de la secuencia famosa de los intocables de Elion Mesh. Una de las cosas que más gusta es el rincón dedicado al folkloid. En él, los más pequeños, los de primero de ESO, con la más diversa tecnología, mp3, mp4, cámaras de fotos, cámaras de vídeo, el bluetooth, graban a los más mayores, a sus abuelos, a sus vecinos de más edad, realizando grabaciones de campo que tienen un valor muy importante porque son piezas que de otra manera se perderían. Posteriormente, el alumno que ha hecho esa grabación debe mandar un comentario con la ficha. Por supuesto, no podía faltar un lugar destinado a aprender teoría. Toda una serie de artículos preparados para la ocasión se destinan a este fin. Por ejemplo, en el enlace Amadeus tenemos una serie de preguntas sobre la película que refuerzan todo lo que se dice en ella, todo lo que se cuenta en ella. Hay audiciones sobre Mozart, por supuesto, que pueden escucharse en la película y luego los alumnos tienen que contestarlas a modo de comentario. En este caso, como podemos ver, hay 78. Hay una sección más dedicada a CAM, que es la abreviatura de Comunicación Audiovisual y Multimedia. Aquí hay una serie de artículos también donde se trabajan los contenidos de la asignatura, que en este caso es de primero de bachillerato. Por ejemplo, esto que estamos viendo, que son dos fotos que demuestran cómo puede engañar una cámara. También encontramos ejercicios como el de la sincronización de subtítulos, que no sólo requiere la atención de ir colocando cada texto con la pronunciación exacta en la canción, sino que favorece el aprendizaje de idiomas, en este caso el francés. Y ya sólo nos queda el último, denominado el blog, donde se trata la idiosincrasia del propio blog. Muchas gracias por vuestra atención y esperamos veros pronto por Musicalblogis. Gracias por ver el video.